Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal, soy Salma Hernández y hoy toca ver el capítulo número 15 de Wonderful Precure. Por primera vez Mayu va a ir al Nikko Garden y vamos a ver lo que hace Maymay durante su día en el jardín. Un nuevo día comienza en el jardín Nikko, en el Nikko Garden. También Maymay se levanta, se prepara, se peina y se pone su moñito distintivo porque es hora de comenzar el día. Antes de comenzar las actividades, Satoru, Hiroha y también Komugi la visitan. Pero también hay una personita muy tímida, miedosita. Resulta ser de que Mayu también va a visitar el Nikko Garden y aunque obviamente Maymay está en desacuerdo, no hay otra cosa que hacer. Mayu sabe que Hiroha y Wonderful, y Wonderful es lo mismo, Hiroha y Komugi, básicamente dije lo mismo, pero bueno. Resulta que Mayu ha descubierto que sus amigas son Precure, por lo que es hora de compartir un poquito más el secreto y que descubra el Nikko Garden. Obviamente le explican a Maymay que ella no descubrió nada, que nunca le dijeron que ella lo descubrió por sí sola y quiere ayudar, por lo que Maymay se queda, bueno, ya que no, no hay otra cosa que hacer. Pero para ser aceptada por este mayordomo, Mayu tiene que ayudarle y podemos ver que su primera tarea es ir a uno de los jardines, una de las casas de los animalitos Kira, Kira. El primero al que van es al del pingüino. Está haciendo un calor de mil demonios. A lo mejor estamos ya cerca de los 30 grados. A lo mejor no es mucho, sabiendo que en otros lugares está cerca de los 40, de los 45. Pero hace rato me bañé, siento que ya estoy sudada, que ya huelo mal a causa de esto. Pero bueno, resulta ser que para llegar a uno de las casas de los animales Kira tienen que volar gracias a unos pájaros y a unos columpios. Pueden ver de manera más amplia el jardín, bastante grande de lo que imaginaban. Meimei, Satoru, también Hiroha y Kumugi se divierten. Pero resulta ser de que a Mayu le dan miedo las alturas, no las soporta. Por lo que empiezan a distraerla para que se calme un poco. Finalmente ya en la casa del pingüino, este se sorprende a ver a las Piquiur y tiene una idea. Cuando resulta ser de que en ese lugar, Meimei decide crear con los árboles y con la jardinería unas figuras bastante bonitas. Podemos ver que es bastante hábil. Y aunque Mayu intenta ayudar, finalmente no lo hace. Se rinde, decide mejor admirar el trabajo que hace Meimei. Sencillamente es bastante interesante lo que hace. Me gusta mucho. Y también el pingüinito. Y bueno, cuando acaban, se van a terminar las tareas, a continuarlas. Es cuando nos enteramos de la idea del pingüino. Él se comunica con los otros tres animales Kiram. A ver si me acuerdo. Es el conejo, el león y el oso. Exactamente tres. Empiezan a planear algo. Otra de las actividades es recolectar las gomitas. Las gomitas que ya vimos anteriormente, que sanaron a un avestruz. Y como si fueran frutas, las reúnen todas en canastas. Mayu se crea con Komugi y además comen parte de estas gomitas. Y gracias a esto también Saturo e Iroh también lo hace. Comparten momentos muy bonitos y agradables. Pero resulta ser que Meimei se da cuenta que algo raro está pasando con los animales Kiram. Cuando llegan a ver a, me parece que al león, están actuando de manera muy extraña. Llevan cajas y no quieren ser ayudados. Cuando están recolectando las gomitas, ven al conejo y también están actuando de manera muy extraña. Una de las escenas divertidas de la película, de este episodio, resulta ser que cuando Komugi intenta acercarse a los cuatro animales que están en un kiosco. Ellos le dicen, no, no te acerques, porque obviamente no estamos haciendo una fiesta. Obviamente no estamos haciendo nada sospechoso. Entonces, obviamente como Meimei ya está sospechando, cree y se convence de que están haciendo una fiesta para él. Por lo que motivado, decide terminar sus tareas antes. Entonces, empieza a recolectar verduras de la tierra, a limpiar, a acabar todas sus tareas, pulir algunos de los edificios, de las joyas y finalmente acaba. Cuando terminan de limpiar, ya es hora de la fiesta. Meimei está emocionado porque le estarán dedicando una fiesta para él. Pero el momento es arruinado porque el conejo Kira les comenta que hay un nuevo Garu Garu. Y obviamente se pregunta, pues, ¿cómo puede ser? Komugi no sintió nada. Entonces, obviamente les dicen que no está en el jardín de Niko, sino en Animal Town. Por lo que es hora de regresar a su ciudad para defenderlo. Algo que no les mencioné, ya te acabo de acordar. Es de que cuando fueron al Niko Garden, estaban en la tienda de la señora Niko Yashiki, en la casa de Mayu. Y en frente de Yuki, se metieron a la maletita para entrar al jardín. Algo que, obviamente, a Yuki no le gustó y está bastante alterada. Ella no puede decir nada, no puede hacer nada. Simplemente se queda así como que, ¿qué pasó? Yo quiero hacer algo, pero no puedo. Resulta ser de que, también, Kyoar Niami está observando todo desde las alturas de los edificios, desde arriba de los edificios. Ella, pues, descubre que Mayu se ha involucrado en las peleas. Ella está esperando de que todo salga bien al lado de Satoru. El día de hoy es un quinto, el quinto de los animales Kira, un ciervo. Este ciervo, obviamente, es bastante rápido y puede saltar bastante alto también. Esto lo podemos ver cuando Friendly intenta detenerlo con su escudo. Pero este lo salta y se va corriendo sencillamente. Aunque tratan de detenerlo, no pueden, no pueden. Pero resulta ser de que, esta vez, tienen la ayuda de Maymey. Está bastante motivado y no quiere llegar tarde a la fiesta. Por lo que, al saber que es un ciervo y uno de los animales Kira, él sabe cómo detenerlo. Le da, le muestra unas galletitas y, obviamente, el ciervo dice, oh, yo quiero esas galletas. Y va directo a atacar a Maymey. La escena, la verdad, es que me resultó bastante graciosa. Me reí bastante. Porque resulta que Maymey agarra aire, se hace bolita, literalmente, con toda la lana que tiene. Y no es lastimado. Simplemente lo lanzan al aire, vuela. Y las caras de sorpresa y de confusión que tienen Friendly y Wonderful también me gustaron. Sencillamente, finalmente, Maymey aterriza en la espalda del ciervo. Y, como si fuera una caña de pescar, este lo mueve con las galletas para detener al Garu Garu. Obviamente, gracias a esta distracción Friendly y Wonderful pueden crear su ataque para purificar al Garu Garu. Obviamente, parece ser que también purificaron a Maymey o algo le hicieron. Porque, obviamente, no lo pueden purificar porque Maymey no es un Garu Garu. Pero la escena también me gustó mucho porque parece ser que sus ojos cambian. Es como que hace bastante raro la mirada que tiene. Y también confunde a Wonderful y a Friendly. Pero, finalmente, el Garu Garu es vencido. Y el quinto animal, Kira, es regresado a su lugar, al Niko Garden. Por lo que la fiesta para Maymey puede comenzar. Me gustó también la decoración, los colores que usaron. Hay un fuego lleno de color y arco iris que me gustó bastante. Porque es todo gracias al poder de los animales Kira. Que ahora son cinco. Taltan cuatro. Me pregunto qué va a pasar cuando estén los nueve. Bastante emocionante. Espero que así sea. Pero resulta ser que la fiesta no es para Maymey. Sino para Wonderful y para Friendly. Obviamente, Maymey se entristece. Y Saturu trata de animarlo. De, oye, tú eres increíble. Y yo te admiro. Que no sé qué. Pero el siervito, el siervo Kira, le da un dibujo como agradecimiento. Resulta ser que los cinco animalitos lo dibujaron. Entonces, obviamente, también le están agradeciendo su trabajo como mayordomo. Esto lo reanima y puede unirse a la fiesta sin tristezas, básicamente. Por lo que el capítulo termina aquí. La próxima semana va a haber una colaboración con el anime de Shin-chan. Con este niñito pervertido. Bastante grosero. Por llamarlo grosero con su mamá. Que siempre anda queriendo conquistar mujeres adultas. Y parece ser que también por su parte el anime de Shin-chan va a tener su participación Wonderful e Hiroha. ¡Suscríbete al canal!